En este video, yo haré una reseña de mi más reciente creación, llamada Extreme 11. Yo usé la ISO del sitio de Microsoft del 9 de febrero del 2023 y lo optimicé al extremo. Yo usé la misma configuración que utilicé en mi último Extreme 10 y los resultados fueron asombrosos. Arreglé el error del nombre del usuario. Dejaré el link de descarga en la descripción del video, por si quieren probar este Windows. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.